La reina del check-in en este lugar a ver primero que nada dónde estamos estamos en el hospital de seúl y que hacemos aquí venimos por unas sodas a las máquinas expendedoras porque tienen cosas que no tienen no venimos porque resulta de ser que tengo un tumor en la cabeza y entonces me tienen que hacer exámenes y demás para determinar qué tan malo es, tamaño, densidad, etc. y basados vamos en eso empezar un nuevo tratamiento ¿Y qué opinas de este hospital? No, la verdad es que está bien, digo solo he estado en otro hospital aquí en Seúl pero no he estado, no he internado pero he ido a consultas y eso y yo pensé que ese hospital era muy decente hasta que conocí este y dije y el otro era una basura luego les vamos a dar un turno sí, no basura pero sí feo la verdad es que creo que está muy decente yo creo que se podría comparar con un hospital privado en México y pues no sé, igual es horrible como todos los hospitales en el mundo y tienen una vibra horrible y nadie quiere estar aquí ni un segundo pero es hermoso pero finalmente creo que, bueno, es soportable por lo menos a la vista porque está limpio y puede respirar y es amplio y normal, ¿sabes? ¿Y qué haces ahorita? ¿Esperando qué? Estoy esperando mi cuarto porque me llamaron y me dijeron hola, venga a las 4 por favor por favor, fíjate lo que te puedo son 4.20 y seguimos aquí esperando porque fuimos a la habitación y me dijeron, ay, todavía hay alguien tienen que darlo de alta y todavía limpiar el cuarto y tal entonces pues estamos aquí esperando con toda la juventud de Corea ahora veamos a... aquí sea la verdín díganos, ¿qué hace usted aquí? esperando que nos den un cuarto ¿para qué? para... la verdad no sabemos no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí esta vez asumimos que como hoy es día miércoles vamos a estar aquí hasta el lunes debido a los exámenes que tienen que ser y el tiempo que tardan y a que gracias a Dios se atraviese el puente el fin de semana y les encanta que estemos aquí el fin de semana entonces, eso hacemos ¿y qué opina usted de toda esta situación que se ha suscitado? es muy cansado más que físicamente, mentalmente es muy cansado pasar esto tantas veces al año venir al hospital no es nada padre ni entretenido ¿cuál es su cosa menos favorita de estar en el hospital? todo pero lo que más odio es el elevador aunque no lo crean debe ser horrible es muy malo siempre nos toca en el piso 17 porque el piso 17 es el piso de pacientes de cáncer y hay mmm 3 3 elevadores para gente normal y 3 elevadores para pacientes digamos únicamente y es muy difícil llegar de aquí al primer piso tarda uno mucho tiempo esperando los elevadores y sobre todo por ejemplo yo soy la que más nos usa porque pues Diana está en su cuarto y a veces le traen su comida o así como una reina sí, yo tengo que bajar a comer ahí abajo del puente comprar una torta una papita o algo a talonear para los tacos no, no sé todo es feo o sea porque a lo mejor el hospital en la cámara se ve bonito o sea porque físicamente el hospital es como un centro comercial es como un centro comercial y el área de las habitaciones pues finalmente todo está muy limpio hay una tele en un área común con tele y digamos que es no hay tanto ruido no hay tanta gente pero pues el sentimiento que te va a estar aquí es como pesado cansado les voy a enseñar cómo se ve allá afuera y espérate ¿qué es lo menos feo o lo más soportable de estar en el hospital? nada pues supongo que solo que sabemos que en cualquier caso hay que por ejemplo a veces Diana se siente mal y no sabemos qué hacer y decimos bueno si te sientes muy muy mal vamos a emergencias supongo que en este caso pues si pasa algo que hay le de la cabeza pues le dan un medicamento más fácil y más efectivo que ir a la farmacia o si pasa algo más grave que tenga un dolor más grave pues sabemos que aquí todo el tiempo va a haber alguien que la pueda atender ok ahora pasamos a la ventana no la puedo levantar no dijiste les voy a enseñar asúlense por ahí asúlense por ahí ahí ven todo seguro ay todo seguro les vamos a dar un pequeño tour por el hospital y vamos a preguntar si ya está pero con todas las cosas no bueno aquí está el área donde estamos sentados y están todos ahí saluden muchachos aquí son los baños de los hombres aquí son los de las mujeres aquí tenemos un ala el ala este el ala oeste aquí están los benditos elevadores que aquí se la odia no se paran en este piso así que no se confundan todos los de estos cuatro de este lado no son para este piso solo los de este lado y miren lo interesante es que solo este elevador solo para estos pisos así que uno debe ser cuidadoso si ni siquiera pueden usar cualquier elevador y estos elevadores son como para uso interno no o sea cuando los enfermos están aquí tienen que ir a rayos x o x camillas sillas de ruedas etc y este es el pasillo aquí está como ajá no es exactamente la cafetería pero pero puedes venir a comer aquí hay el horno por si tú tienes tu comida o quieres calentarla ahí hay hielos ahí hay agua aquí hay otro horno y aquí puedes lavar tus toppers por si eres godines huele a ramen huele mucho a ramen porque Corea ustedes dirían ¿quién come ramen en el hospital? uy muchachos si ustedes supieran hay mucha gente mira desde aquí se ve la torre no sé si puedan verla bueno ahorita les voy a enseñar de mi habitación aquí está la estación de enfermeras que para mi suerte nadie habla inglés gracias me tuvieron que indicar que esperara un poco con google hola hola ¿estás listo? no 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 gracias cerca 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 de aquí no hay nada fácil de llegar hay una plaza cruzando la calle pero no es como como literal cruzas la calle es bajar todos esos elevadores ir hasta la esquina es un cruce larguísimo y luego para entrar a esta plaza ir hasta abajo porque es hacia abajo entonces es muchísima bronca ya puede seguir aquí no pues nada tenemos que esperar de media hora a una hora este es uno de los carritos de goodies que llevan o sea ya saben con el que te toman la presión y tal agárrala miren desde aquí se ve segura ahí está la torre del lote muchos edificios etc aquí hay una salita de espera donde Gisela muy listamente ya apañó el lugar y voy a ir a ayudarle con las cosas déjenme poner aquí mi chamada aquí también obviamente pues se ve segura todo la verdad es que por lo menos tiene muy buena vista y por lo general en la habitación también tienen vistas decentes y hoy es un día súper bonito la verdad y de aquí arriba se ve medio contaminado pero desde allá abajo no estaba tanto o sea por lo menos se distinguen los edificios y generalmente aquí en Sol no se distingue miren el señor como ve la la vista valga la redundancia muy contentamente y bueno le seguimos dando vuelta aquí y se cierra aquí el rectángulo del que veníamos aquí hay unos baños por ejemplo cuando los pacientes queremos bañarnos o así ahí hay unos baños y por aquí está la lavandería y todo eso o sea la lavandería de la pijama de hospital obvio no te creas que traes tu ropa ahí hola lávenme esto en este cuartito hacen como procedimientos sencillos que insertan cosas y así y pues ya ahí viene Gisela otra vez vamos a ayudarle a te ayudo bueno ahí estaba de nuevo la la estación de enfermeras estas son las habitaciones de 5 personas y pues ya así el recorrido cuando vayamos a mi habitación o veamos cosas diferentes enseñamos les voy a dar un tour por el cuarto del día esta es la cama de Diana pero no se las voy a enseñar mucho y esta es la cama de nuestros vecinos aquí hay una tele estamos viendo el drama bueno yo y ya eso es todo nuestro cuarto ah bueno no, aquí hay un baño lucha coreana lucha coreana nuestro hijo y ya Diana va a comer porquería porque? puede comer lo que quiere porque dice que ya se va a morir saluda miren, pidió pizza con bolitas de pollo también porque? porque quiero y diría Margarito no he tenido suerte con el amor pero he comido lo que he querido Perry está perreando ahí esperando a su radiación aquí estamos en el cuarto de la radiación que se peina y que se baja que le den el tratamiento no shame hoy venimos a la radioterapia número 7 blog hospitalesco número 1 todavía y como es radio dicen en el sótano para que no afecte a nadie en este hospital siempre tan elegante ya por fin quitaron sus globos de Santa Claus buenos días ya vamos a la última la última y ya de la vida esperamos esperamos y ay hace mucho frío otra vez oye y mañana que ya nos podemos levantar tarde así desde la mañana y así súper caliente el día y ya soleaba mañana pues vamos al hospital pues vamos al hospital porque uno pues vamos a ver también pues punta ecumen 15 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!